Bueno, buenas tardes a todo el querido pueblo de Granma. Nosotros consideramos que a partir de la información, la excelente información brindada ayer por nuestro presidente Miguel Díaz Canel, se impone que la dirección del partido en la provincia informe al pueblo de Granma que estamos haciendo y qué hemos venido haciendo después de la mesa redonda. Hay que decir que a partir de la responsabilidad que ocupamos, ya había un nivel o cierto nivel de información y que se oficializó en horas de la mañana de ayer en una videoconferencia a la que mencionó el presidente y en horas de la tarde en la mesa redonda. Yo creo que antes que todo tenemos que precisar algunos conceptos que aunque nuestro presidente los explicó muy claro, yo creo que es oportuno reafirmarlos por esta vía. Y el presidente decía que el general de ejército, el compañero Raúl Castro Ruz, en determinados momentos había alertado que situaciones como estas podían ocurrir. Por tanto, nosotros tenemos que estar claros que habíamos sido alertados y que es una realidad la que tenemos hoy, que con unidad, con firmeza, con optimismo y con fe inquebrantable en la victoria vamos a salir adelante. El discurso del 26 de julio, a quien vayamos este año, el presidente denunció las acciones y maniobras del gobierno de los Estados Unidos para limitar el desarrollo de la economía cubana y específicamente bloquear la llegada de combustible al país. Y lo ha hecho creando también una matriz de opinión de, como él decía, se ha querido crear una matriz de opinión de incapacidad del gobierno revolucionario para resolver estos problemas. Y más allá del gobierno, incluso, de viabilidad económica del socialismo, que es la esencia de esa guerra ideológica que llevan en contra de Cuba. Cuando esta situación la han generado ellos, a partir de esa persecución financiera en contra de Cuba y de otros gobiernos de América Latina y del mundo. Por eso quieren generar escasez, desalentrar y crear desconfianza y inseguridad en el futuro. Y como dijo el presidente, ya que se afirmó ayer, recordar que nos quieren, ya en un tono más popular, cortar el agua, la luz y hasta el aire que respiramos, explicaba el ayer. Y esto es importante, que se entienda que esta situación la han generado nuestros enemigos. Que no han cesado en esas aspiraciones de destruir la revolución cubana. De someternos, volvernos a llevar al pasado de dominación y de hegemonismo. Y todo este asedio, a pesar de las gestiones en área de buscar solución por la máxima dirección de la revolución, ha llegado a una compleja situación de desabastecimiento o baja disponibilidad de diésel. Por eso él enfatizaba que la situación energética y más específicamente, disponibilidad, baja disponibilidad de diésel. En su intervención, él marcó aspectos importantes. Primero, cómo trabajar para minimizar este impacto. Y dejó claro que había que pensar, que hacer entender al pueblo la situación que es transitoria y temporal, que había que enfrentarla con valentía, con inteligencia, optimismo, sin lamentaciones, movilizar al pueblo y a los jóvenes, y varias veces enfatizó en el papel de los jóvenes en un momento como este, el desempeño de los dirigentes, los métodos y estilos de trabajo, lograr el rechazo a los enemigos de la revolución, transmitir e informar la situación sin exagerar nada, fortalecer el patriotismo y el altruismo, multiplicar la resistencia heroica, ahorrar en las condiciones que sean, y enfrentar las tendencias negativas, la subida de los precios, el acaparamiento, y dejar siempre claro que es una situación temporal y nunca vamos a llegar a la situación del periodo especial de aquella década del 90. Explicó por qué no vamos a llegar incluso a una situación como esa. Y dejó claro las posibilidades de generación que tiene hoy la economía cubana, generación de combustible, las posibilidades que tiene la economía en el turismo, las posibilidades que tiene hoy con la prestación de servicios médicos en el exterior, con la capacidad constructiva que hemos desarrollado, con la infraestructura que hemos creado en las comunicaciones, en el abasto de agua, y en otros sectores como la biotecnología, que siempre van a la posibilidad de que en el país se ingrese un determinado nivel de financiamiento y se tomen decisiones. Por eso, nosotros, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos ante el pueblo de asumir y conducir todas las decisiones que se puedan llevar a cabo durante este escenario, hemos, desde el día de ayer hasta altas horas de la noche y la mañana de hoy, adoptado algunas medidas que hemos querido denominar primeras urgencias. Primero que todo, para cumplir con las indicaciones del presidente en un escenario como este de contingencia energética, hemos decidido crear un grupo temporal de trabajo que lo presiden las máximas autoridades de la provincia y un número de compañeros que tienen una alta responsabilidad en el escenario actual. Ese grupo, que lo integra la máxima dirección del partido, el gobierno, los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, las organizaciones políticas y de masas, y cuadros centros de determinadas entidades, también forman entonces ellos subgrupos de trabajo. Un primer subgrupo se concentra en los temas energéticos, es decir, todo lo relacionado con el combustible que arriba de la provincia, los gases, la producción de carbón, la producción de leña, el fuel que arriba de la provincia, y hace propuestas de distribución. Ese es un primer grupo de trabajo. Los servicios eléctricos, la generación de energía, ese es un primer grupo de trabajo. Un segundo grupo, es el que asegura los servicios vitales, es decir, son cuadros, entidades que por los servicios que prestan son imprescindibles. Por ejemplo, ahí está salud, ahí está acueducto, ahí está comunales, ahí están los servicios eléctricos, que ayer el presidente enfatizó en que se prioriza la generación de energía con el combustible que el país dispone. Y hemos incorporado ahí otras entidades que no son servicios vitales, pero que sí tienen la responsabilidad de prestar un servicio con calidad, de buscar lo menos posible que el pueblo presente dificultades para recibir el servicio que ellos prestan. Yo pudiera mencionar ahí el correo, la oficoda, carne de entidad, que son servicios los trámites de la vivienda, YPF, porque la vida sigue. Ese es otro grupo de trabajo. Otro grupo tiene la responsabilidad de los suministros de la producción de alimentos, es decir, todo lo que se produce desde la industria, todo lo que se produce desde la agricultura, cómo cosecharlo, distribuirlo, comercializarlo, todo lo que se produce que tenemos asignado fuera de la provincia y toda la gestión que se hace por buscar otras cosas, cómo vamos ahora en esta contingencia a buscar determinados recursos que en otro momento buscábamos a otras provincias. Otro grupo tiene que ver con toda la parte del trabajo político e ideológico y la información y comunicación al pueblo. Ahí es evidente que están los medios de comunicación los comunicadores de los principales centros más instituciones de la cultura, del INDER, que por sus funciones tienen la responsabilidad de tener un impacto en nuestra población. Yo pudiera decir que hay un pronunciamiento ahora mismo de los creadores de hacer una gran cantata que se denomina y aquí no se rinde nadie. Un grupo de creadores abre una solicitud en las condiciones estas. Es decir, que hay un compromiso y es expresión de compromiso porque la vida también tiene que continuar y como dijo el presidente con alegría. Y hay otro grupo que tienen que ver con la construcción, las obras, las inversiones que tienen esa altísima responsabilidad de continuar de continuar en las condiciones que sean dando prioridad a determinadas inversiones nacionales, obras que forman parte del programa de la vivienda, los subsidios, los pisos de tierra que forman parte. Todos esos grupos dependen de la distribución y asignación que se haga de combustible y qué políticas y qué políticas y prioridades se van a llevar a cabo. Entonces, ¿qué hemos dicho primero que todo? Bueno, el grupo provincial tiene las responsabilidades de las principales decisiones y lo primero es que hemos modificado el sistema de trabajo para concentrar esfuerzo en estas decisiones. Afectar lo menos posible a los municipios, ya el país también está tomando decisiones con la provincia, muchas cosas que había nacionales se van a dar aprovechando las tecnologías. Proponer que las actividades ordinarias que generan gastos o eventos o otra naturaleza en la medida que sea posible revisarlas, simplificarlas o posponerlas para evitar esos gastos. Racionalizar en la medida que sea posible determinadas actividades laborales. Encargar a muchos funcionarios especialistas que cumplan tareas de su casa y no se chequea la permanencia en el hogar sino el resultado de la tarea que se le encarga. Simplificar horarios, vincular a trabajos productivos desde el entorno de la vivienda y el saneamiento de los CDR. Hoy, por ejemplo, amanecimos decidiendo eso. El objetivo es quitarle presión y quitarle personas moviéndose en las paradas porque uno de los impactos grandes es el transporte y un grupo de los que no habla es el grupo de los transportistas. Aprovecho para recordarlo. Uno de los subgrupos, subgrupos de trabajo es el de los transportistas que aseguran transportación de pasajeros y que aseguran las cargas. y, por ejemplo, hoy decíamos si nosotros comenzamos a disminuir la cantidad de personas en las paradas con las variantes alternativas que hizo el presidente vamos a ayudar muchísimo. Entonces, hoy decidimos que mañana y pasado sábado, viernes 13 y sábados 14 se vincularan a huertos organopónicos de la ciudad de Bayamo, áreas productivas periféricas, inversiones, obras importantes, vivienda, materiales de la construcción y la limpieza de la avenida en su radio de acción los trabajadores de un número importante de centros que prestan servicios que no son imprescindibles y puedan hacer un cambio de labor. Se vinculan a la actividad productiva la administración en coordinación con los presidentes de los consejos populares, con los CDR, con la federación, controla la asistencia de sus lugares y yo no te voy a tener dudas que si se organiza va a haber un impacto productivo. Por ejemplo, organopónicos de Cinco Palmos ya admite 500 personas por la cantidad de tareas que hay para ponerlo al nivel que se merece. Por poner un ejemplo, son tareas que hay que conducir. ¿Quiénes van? Todos los trabajadores que viven en esa radio de acción porque no ganamos nada concentrándolos aquí para después moverlos porque sería el mismo gasto de combustible del que no disponemos y tenemos que ahorrar. Es importante esclarecer bien cada orientación, cada tarea y cada misión, a los responsables de ejecutarla, acompañarlos en su realización. Aquí nada puede ser por orientación ni mucho menos por ordeno y mando. Hay que contribuir a que las cosas se ejecuten, se conduzcan, se construyan con nuestras propias manos y se materialicen y hay que demostrarle a todos que sí podemos y que vamos a triunfar. Hemos decidido concentrar la distribución y centralizar la distribución de todo tipo de combustible, de todo tipo de combustible. Hoy en horas del día, de horas tempranas hemos hecho un despacho con varios organismos, comuniciamos despachando con el sector de la salud, con el sector de educación, vimos cómo resolver la merienda escolar, discutimos las producciones de leña, discutimos ahora mismo con los transportistas de cómo vamos a enfrentar esta situación y de todo eso hay planes de acción, mañana muchos organismos tienen que volver porque tienen que corregir las propuestas que hicieron. Queremos dar mañana una información ya de propuestas concretas que se han hecho en el día de hoy pero el primer aseguramiento que tenemos que tener en esta etapa es la generación de combustible. Es que se asegure como política del país que la capacidad energética de la provincia está disponible. Eso de eso se hizo un análisis hoy y la situación desde el punto de vista tecnológico es favorable. Bueno, estamos sometidos a que arribe el fuel y el diésel que respalda que esas máquinas funcionen. Pero el Consejo Energético Provincial tiene que reunirse todos los días y hacer una evaluación de los horarios picos de la demanda de cómo desplazar de la mayor demanda a los consumidores y buscar soluciones para evitar que no lleguemos bajo ninguna circunstancia a algún apagón. es importante dedicar parte del combustible que dispongamos al servicio de abasto de agua. Hoy nosotros no sabemos el número de comunidades que se le presta servicio en pipa, sabemos la situación que hay con el vertimiento de la fosa, si es un análisis, porque tiene que haber comprensión, quizás limpiar una fosa lleve seis viajes de un carro y hoy tengamos que darle tres para poder limpiar muchas más de las que están en vertimiento porque el combustible es el mismo. Todos esos análisis se hicieron ayer en la mañana de hoy y yo aseguro que habrá una información detallada de eso. La otra dirección en la que hay que concentrar el combustible sería la alimentación. Primero la que existe y la que ya existe de la agricultura, es decir, la que hay que cosechar o la que está producida en la industria, en los dos casos tenemos la responsabilidad de distribuirla y comercializarla y en el caso de todas las producciones balancearlas incluimos a Cuba y el propio EJT. Hay mucha alimentación asignada por balance nacional fuera de la provincia que tenemos que montarla en la operación puerto, transporte, economía interna que ayer el presidente mandó a fortalecer. Se ejecuta aquí nueve de la mañana por videoconferencia con la presencia del ministro de transporte. Ese es un espacio donde todas las provincias demandan sus cargas y se van tomando decisiones sobre la base sobre todo del ferrocarril que es el transporte más eficiente para las cargas. así como la gestión que hace la provincia para traer otras producciones que no se logran en el territorio de Gran Mense pues son producciones específicas de otros lugares que tenemos que razonar cómo mantenemos estas políticas que son dirigidas a mejorar la alimentación de nuestro pueblo y a eso sumamos todas las que tenemos que producir ya sea por laboreo mínimo ya sea por tracción animal que son las vías que tenemos porque no podemos para reproducir el análisis de todo lo que podemos hacer por laboreo mínimo y con tracción animal y de hecho prioridad tiene la leche y tiene prioridad también el pan en la industria material en la industria alimenticia hay que conocer todo lo que disponemos para cosechar en el mes de septiembre y hacer la cadena completa cómo lo cosechamos cómo lo comercializamos cómo lo distribuimos y cómo lo comercializamos y qué lleva a eso en eso se está discutiendo en este momento en el gobierno y tiene que haber disponibilidad la disponibilidad de determinados recursos ante cualquier situación o hecho de otra naturaleza se orientó a hacer una revisión de la promoción de siembra de viandas de yuca de boniato de plátano maíz de calabaza y hortalizas ya expliqué con laboreo mínimo y tracción animal y defender los encargos nacionales porque aquí hay cosas que sí tienen respaldo como el tabaco porque genera importantes ingresos a la economía nacional porque no se puede el arroz el propio tomate tendrá un por ciento de respaldo con paquete tecnológico y tenemos que recordar que la yuca el maíz más las plantas proteicas son básicas para la producción de carne así como revisar el abasto de agua y alimento a los animales en estas condiciones hay que poner también como prioridad la transportación de carga no puede salir nadie a la provincia y retornar sin una asignación de carga de igual forma en el escenario interno de la provincia es decir entre los municipios hay que fortalecer el papel de los organismos provinciales en la operación puerto transporte economía interna la videoconferencia que preside el ministro transporte para hacer las demandas de la provincia y hay que tomar decisiones previamente coordinadas que den más volumen de carga en estas condiciones a veces una base productiva lleva al mercado en un tractor con una carreta una cantidad de vianda y en el camino de las bases productivas más que pueden incorporar dos carretas al mismo tractor y llegan al mismo lugar y con el mismo combustible transportamos más volumen de alimentación para lo que hay absoluta comprensión del ministerio interior de tránsito es el mismo análisis que hemos hecho con la actividad de comunales que hoy no está bien la discutimos con fuerza hoy por la mañana no está bien pero tiene que cumplir políticas del país primero hay que incorporar mucho más carretonero segundo hay que definir las vías principales que se mantendrán con el poquito combustible que se asigne tercero hay que ir casa a casa y conversar con muchos vecinos y decir en esta cuadra o en este barrio o en este lugar la basura se va a recoger un día sí un día no y es importante que todos cooperen y la bajen cada dos días seis de la mañana y seis de la mañana las recogemos y también se han decidido lugares con la aprobación del SIGMA y los órganos de consulta donde todo lo que es vegetal sin dañar el medio ambiente se puede quemar ha identificado un número de puntos que se dirán oficialmente en el día de mañana que podemos quemar la basura los servicios vitales como la transportación de pasajeros mejorar las condiciones de las terminales los puntos de transportación exigir que todo el mundo para en las paradas concentrar las rutas los horarios fundamentales y recorrer todos los días los puntos de transportación en horarios picos de la provincia explicar que se ha hecho un análisis del transporte en detalle con el ferrocarril el servicio urbano los mototaxis los amarillos con los inspectores y yo creo que hay que cumplir lo que se acordó pero además digo aquí que hemos decidido apoyar la transportación del pueblo con los carros los principales dirigentes de la provincia que tienen limitaciones de combustible pero el poquito que hay hay que multiplicar la sensibilidad y ponerlo al menos un viaje por la mañana los lunes los martes se está ordenando esa distribución yo aseguro que la dirección del partido del gobierno pondrá sus carros a esa disposición para ayudar y contribuir estoy hablando de un viaje en horas de la mañana en los momentos más complejos cuando mayor cantidad de personas se mueven y se dejó claro que se va a hacer implacable con los choferes que no paren o hay una lista de 11 choferes tengo que decirlo identificados que no paran y tienen el criterio el resto de los inspectores que la mayoría está parando yo vengo a una reunión precisamente con todos los inspectores y se va a hacer un proceso con los taxis con los triciclos amarillos por algunas irregularidades y criterios no favorables de la población no de todos pero si una parte de ellos que hay que resolver definitivamente y creo que el análisis del ferrocarril de los nuevos nacionales fue muy favorable bueno está salud los servicios de salud el tema del mosquito que viene con combustible diferenciado el país el SIUM los nefróticos las consultas nacionales las consultas la situación del control de los medicamentos la producción de medicina natural y otros programas de salud que han llevado un análisis profundo y todavía está pendiente algunas decisiones la actividad de comunales que ya expliqué la actividad de educación y aún en esas condiciones hay que tener un combustible para emergencia una pequeña reserva para cualquier situación puntual que se dé en la provincia estas son las direcciones principales en las que tenemos que concentrar los esfuerzos no se puede descuidar el orden interior la tranquilidad ciudadana en la disciplina social enfrentar las violaciones de precio enfrentar acaparamiento y la reventa tema que en el día de ayer estaba previsto el programa perspectiva precisamente por esta situación se pospuso pero lleva enfrentamiento enérgico y si hay violaciones de precio mantener una información al pueblo constante sistemática clara precisa enfrentar todo lo mal hecho movilizar al pueblo los trabajadores y de manera especial a los jóvenes defender la calidad de los servicios y la guerra contra la chapucería agilizar los trámites acercar los trámites al barrio facilitarle comodidad al pueblo en estas condiciones y yo creo que también tenemos la responsabilidad de que haya una comprensión de los órganos consulta de la situación de los órganos de control de cómo agilizar cualquier solicitud de algún organismo en aras de hacer bien por el pueblo y de concretar una idea en estas condiciones los organismos nacionales han venido dando indicación a partir de la indicación del presidente y se han ido compatibilizando con la provincia hoy se ha trabajado muy fuerte en estos momentos está la dirección del gobierno despachando organismo por organismo de los que producen alimentos de los que suministran alimentos cómo vamos a enfrentar el mes de septiembre en los dos momentos que dijo el presidente hasta el 14 que prácticamente ya se está vencido pero el más duro es del 14 en adelante ahora soy convencido de una cosa han surgido miles de ideas unas con más esfuerzo otras con más inteligencia lo que demuestra que sí podemos por tanto yo aseguro al pueblo granmense que con unidad con firmeza y con inteligencia vamos a triunfar y vamos a demostrar que granmaba por más que somos continuidad y en las condiciones que sean solo nos espera una alternativa la victoria la victoria la victoria la victoria la victoria